El desafío 20 años es un programa de entretenimiento que hace parte de Caracol y este 2024 regresó para celebrar sus 20 años por todo lo alto, donde los desafiantes tuvieron que medirse a complejas pruebas con el fin de avanzar dentro de la competencia y llevarse los 1.200 millones de pesos, luego de más de 100 capítulos al aire acompañados de Andrea Serna y Máferis Izabal. Quien se terminó llevando el triunfo fue precisamente Kevin y Guajira, quienes se midieron a una compleja prueba final y así fue el rating del desafío 20 años. El capítulo más esperado fue sin duda la gran final del reality que no sería para nada sencilla, teniendo en cuenta que fueron varias las sorpresas a lo largo de esta celebración de dos décadas al aire. Las emociones estuvieron a flor de piel no solo por parte de los finalistas Kevin y Guajira, sino como también Darling y Sensei y también el resto de los desafiantes quienes estuvieron presentes en el juego apoyando y dándole ánimos a su dupla favorita. Aunque en principio Darling logró tomarle una amplia ventaja a su competencia a Guajira, cuando llegó el turno de Kevin la situación terminó siendo opuesta, tanto así que Kevin quedó a la par con Sensei y por exteriormente el ganador se definió a la hora de atinar y mantener la calma. De acuerdo con la información divulgada por Cantar y Bob en media, los resultados de medición para el 27 de septiembre terminaron siendo bastante positivos para Caracol, pues el desafío 20 años en su capítulo final terminó siendo el programa más visto en Colombia, marcando 12,88 personas, mientras que el número de hogares se ubicó en 26,58 ratificando los buenos niveles de rating que tuvo desde su primer capítulo hasta su gran final.